Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar del nuevo reto que hemos lanzado hoy y que os va a venir. Bueno, lo primero de todo me presento para los que no me conozcáis. Mi nombre es Alice Iglesias, soy organizadora profesional y algunos dicen que soy muy buena tiradora profesional. Estoy detrás de Orden y Limpieza en Casa, que es mi canal de YouTube, mi cuenta de Instagram y el nombre de mi empresa. Y hoy vengo a hablaros de un nuevo reto, lo he lanzado vía Instagram porque es más sencillo, pero lo voy a contar aquí en largo por si os animáis a participar, porque yo creo que es un reto que nos va a venir a todos fenomenal. Es un reto 365. Hace algunos años, en el 2013, los retos 365 fotos estaban súper de moda en Instagram. Yo lo hice, mi hija nació el 15 de noviembre de 2013 y durante un año, luego yo lo continué, le hice una foto al día. Me pareció súper bonito para recordárselo. O sea, que se pueden hacer, porque si yo le hacía un bebé una foto al día, podemos hacer este reto. Y en este caso, este reto viene inspirado por Rocío. Rocío es mi mano derecha, trabaja conmigo, lleva todo lo que es el mail, también lleva las colaboraciones con marcas, la prensa y es mi paño de lágrimas muchas veces. Es mi mano derecha, llega todo lo que yo no puedo llegar. Y el otro día me decía que por qué no tirar una cosa al día. Y bueno, estuvimos dando una vuelta y verlo. Y lo veo también como un entrenamiento para el desapego. Hay muchos, muchos de vosotros que me escribís y me decís que tenéis un problema grande con el apego a las cosas materiales. No tiene por qué ser cosas de valor, sino es determinadas cosas que os cuesta muchísimo tirar. Como por ejemplo, a lo mejor pedís comida china y eliminar ese tape redondito donde viene la comida, os cuesta mucho. No es que os lo queráis quedar porque lo utilicéis, sino que no lo usáis, pero no queréis eliminarlo porque os cuesta. Eliminarlo o, por ejemplo, te regalan una colonia que tú sabes que no vas a utilizar, no la devuelves, entonces esa colonia no la vas a usar porque no te gusta y la guardas por si acaso, por si acaso no sabemos. Entonces hoy, día 15 de septiembre, empezamos el reto 365. Lo compartí por Instagram, acabo de abrir una carpeta destacados allí, por si me vais compartiendo qué es lo que vais eliminando, yo lo iré reposteando y guardando en esa carpeta. Haremos un directo a través de esa plataforma una vez al mes. El primer directo va a ser este fin de semana, el domingo, por si os apetece. Bueno, allí es también orden y limpieza para que vayáis, donde hablaremos sobre el reto, sobre que están eliminando a la gente, que nos lo vaya contando y demás. Y yo, no todos los días, pero puntualmente os iré dando tips de cosas que eliminamos. Hoy, por ejemplo, he eliminado mi primera cosa. ¿Quién dice eliminar? Dice donar, dice regalar, dice poner a la venta por aplicaciones estas de proximidad, de mil anuncios, Wallapop, lo que sea, o tirar, porque hay veces que hay cosas que debemos de tirar porque no encontramos ni sabemos de nadie qué tal. Pues en ese caso, si la cosa está bien, yo os recomiendo que la dejéis al lado del contenedor con un cartelito que ponga se regala y seguro que alguien se la lleva, ¿vale? La cosa que sea. Entonces, hoy os compartí a mi cuenta de Instagram, que es lo primero que yo he eliminado y ha sido un bote de desodorante en crema. Genoveva, que es una chica que trabaja conmigo, ordenando casas, me dijo en mayo. Yo voy cambiando bastante de desodorante, cambio bastante de desodorante porque es como que mi piel, pasados dos, tres años, rechaza, o sea, ya no le funciona a determinado desodorante. Yo utilizo uno maravilloso de Lash, que os lo recomiendo muchísimo. Viene, es como una piedra, ¿vale? Se moja un poquito y fenomena y lo he usado tres años muy bien, pero en mayo así ya no me empezó a ser efectivo. Es como que mi piel se acostumbra y tengo que cambiar. Entonces llegó el momento de cambiar de desodorante y Genoveva recomiendo uno que es en crema, que va muy bien, que utiliza muchísima gente. Fui, lo compré y cuando vi la composición llevaba aluminio. Yo no utilizo desodorantes con aluminio porque me dan con un poco de reacción y quemazón. Entonces ahí se quedó el desodorante, no fui a devolverlo y me lo quedé. ¿Qué ocurre? Ese desodorante llevaba dando vueltas por mi casa pues desde mayo, junio, cuando lo compré. ¿Lo voy a usar? No. Entonces ese desodorante se tiene que ir. ¿Pienso en el dinero que he tirado? Pues vamos a ver, a todo el mundo le duele, pero sobre todo pienso en el espacio que voy a recuperar porque está por ahí en medio siempre y al final nunca se usa, ¿no? Entonces ¿qué voy a hacer con el desodorante? Voy a ya lo puedo usar. Ese es el primer ejemplo que he puesto. Luego otro ejemplo, por ejemplo, es que no hace falta que tampoco tiremos cosas enormes. Un taquito de facturas de la luz que tienes guardadas hace un montón de tiempo y no las necesitas realmente o del teléfono. Se van. Más cosas, yo que sé. Abréis vuestra despensa y buceáis un poco en ella y vais a encontrar el clásico bote de comida asiática que te compraste cuando fue la semana de la comida asiática en determinado supermercado y que está caducado porque nunca lo has usado y no lo vas a usar. O sea, es que, bueno, lo dejo por si acaso. Por si acaso, ¿qué? Ese por si acaso no va a llegar, ¿no? Entonces el objetivo de este reto 365 es eso. ¿Cómo podéis hacerlo? Podéis hacerlo como os dé la gana. Lo único importante es que no os juzguéis. Podéis coger un día y eliminar siete cosas. Podéis coger una vez al mes y eliminar 30 o 31 cosas, podéis ir todos los días. Con esto, ¿qué queremos conseguir? Tenemos que conseguir que no nos duela. O sea, practicar el desapego a determinadas cosas que vamos acumulando y que no usamos y que guardamos por si acaso. Y me vais a decir, ¿tú tienes 365 cosas? Yo, Alicia Iglesias, tengo 365 cosas. Seguro que puedo eliminar de mi casa. Así que si yo las tengo, vosotros seguro que también. Casi todos. O sea, no sé, que seáis súper, hiper, mega minimalistas. Por ejemplo, cosas que valdrían también. Venga, y no me digáis, pues yo tengo esto y lo elimino todo y ya cumplí el reto. Eso no va así. O sea, esto lo hacemos para mejorar, no para cumplir un reto y se acabó. Los corchetes. Los corchetes de los pantalones vaqueros. Normalmente te viene un corchete con un pantalón vaquero y te viene otro corchete. ¿Alguien sabe poner los corchetes? ¿Alguna vez has puesto un corchete al pantalón vaquero? Cuando se te cae el corchete del pantalón vaquero, ¿lo llevas a que te pongan el corchete? ¿Cambias el pantalón vaquero? ¿Para qué guardamos ese corchete? Porque cuando se te estropee el corchete del pantalón, no vas a encontrar el corchete de ese pantalón. Entonces, reflexionar sobre esto y yo creo que puede molar mucho. Estoy muy ilusionada con el proyecto ya, aparte de por hacerlo así como en redes, por mí. Porque me parece un ideón, una idea maravillosa que tuvo Rocío de ponernos, ¿no? De cómo ir eliminando y depurando. Y yo estoy segura que puedo sacar 365 cosas y más. O sea, hay 600 cosas. No tienen que ser cosas grandes. Estamos hablando desde un corchete hasta una montaña de clips que hay 20 que no usas porque son de colorinchis y ya no te gustan, ¿no? Por ejemplo. O una goma del pelo estirada. ¿Quién no tiene una goma del pelo estirada en casa? Muchísimos de nosotros. O alguna crema que hayas abierto desde más de 24 meses. Todo el mundo. Entonces, se trata de ir eliminando esas pequeñas cosas sin agobio, sin maldad. O sea, como una cosa personal, sin pensar cómo nos van a juzgar. Simplemente por el hecho de ir practicando ese desapego. Y yo también lo veo muy importante. Si los tenéis niños o en vuestro entorno tenéis personas que les cuesta mucho, sería guay que lo compartís con ellos. Que os viesen cómo lo hacéis. Porque el orden llama al orden. Y eliminar cosas llama eliminar cosas, ¿no? Que lo vean como algo natural. Hay muchísimos niños que tienen un problema muy grande de apego y no es por ellos. Es por sus padres, al final. Una pregunta que me hacéis mucho es ¿qué hacemos con los cuadernos del colegio? ¿Cómo vamos a guardar los cuadernos del colegio de tres años de infantil, seis años de primaria y luego ya la secundaria? Es que la actividad pictórica que tienen estos niños es inmensa. Puedes guardar algunas cosas. Pues guardas un detalle importante, pero no podemos guardar todo ese volumen. Y esa afición que tienen los maestros. Esas obras escultóricas en altura, con productos reciclados que se van cayendo por las esquinas. Que el día que se cae es un drama, ¿no? Entonces yo creo que es importante ir practicando con ellos el desapego. Joder, pues fue genial. Hiciste esa obra, lo pasaste fenomenal. La tenemos aquí expuesta en casa una semana, pero se está empezando a caer. No pasa nada. Ya eliminamos y ya haremos otra. O sea, lo guay de hacer esas obras es el proceso de creación, luego el proceso de exposición y se acabó. O sea, según vino, se va y no pasa nada. Entonces creo que esta reflexión es importante. Es guay que nos vean hacerlo porque niños desapegados a adultos más desapegados con respecto a las cosas. Y creo que es importante empezar a cambiar el chip, que lo realmente importante no está en los objetos. sino en las personas y disfrutar del objeto, del tiempo que podamos y luego darle una segunda vida. Esto no quiere decir que tengamos que comprarlo todo nuevo. Yo he cambiado todo mi salón de casa cuando nos vinimos a vivir a Madrid. Lo vendí todo por una app de proximidad y compré todo por una app de proximidad. El cambio es positivo. No es comprar y tirar. Es comprar y usar y eliminar o darle una segunda vida. No está reñido una cosa con otra. Espero que os ayude este reto de 365, que le disfrutéis muchísimo. Yo ya lo estoy haciendo. Los que lleváis por aquí ya sabéis que estoy emocionada con ello, que me conocéis mucho. Espero que lo disfrutéis, que os guste ir comentándome por aquí. Yo os dejo todo en Instagram y de vez en cuando haremos por aquí algún 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 vídeo de resumen, de ver cómo vais y demás. Y el 15 de septiembre de 2023, espero vernos por aquí todos y comentar qué tal nos ha ido durante este año y ver si seguimos. A lo mejor seguimos eliminando o qué otro reto nos ponemos. Mil gracias por estar. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta. Suscríbete al canal, que me ayuda un montón, que siempre os lo digo y comenta. ¡Chao!